Ven, acércate, un poco más, sin miedo, que aquí dejamos atrás la timidez hace cientos de años. Ven a compartir nuestra historia milenaria. Prueba nuestra deliciosa gastronomía y déjate llevar por la sonoridad de una morfino. Descubre rutas serpenteantes a bordo de tu bicicleta o camina por senderos que atraviesan bosques de ceibos encantados. Contempla el atardecer escuchando música en vivo y vamos a bailar, a cantar y a gozar. Que la vida es más bella cuando estás en Puerto Viejo.